Bienvenidos al sexto vídeo del módulo 1, donde culminaremos nuestro análisis de la moción, enfocándonos en los puntos de choque que pueden surgir en el contexto, el impacto y las definiciones. Hasta ahora hemos visto cómo evaluar el contexto, el impacto y las definiciones presentadas por los equipos. En este vídeo, exploraremos cómo identificar los puntos de choque en estas áreas y por qué es importante detectarlos y resolverlos para asegurar un debate claro y enfocado. Muchos equipos pueden ver el contexto, el impacto y las definiciones como una simple introducción, pero en realidad cualquier desacuerdo en estas áreas puede llegar a puntos de choque que, si no se resuelven, pueden afectar a la calidad del debate. Como jueces debemos de estar atentos a estos puntos de choque, ya que son indicativos de cómo se desarrollará el resto del debate. Es importante que, como jueces, observemos dos cosas, que no se detecten los puntos de choque o que los equipos se queden estancados en estos puntos de choque y no logren avanzar en el debate. Si esto sucede, deberemos señalarlo durante el feedback, indicando que centrarse exclusivamente en las discrepancias del contexto sin avanzar puede limitar el desarrollo del debate. Además, no debemos esperar que todos los puntos de choque se resuelvan completamente antes de que los equipos se muevan a la siguiente fase del debate. También puede suceder lo contrario, que, habiendo tenido la posibilidad de chocar, no se haya detectado ni posibilitado el debate. Nuestro papel es evaluar cómo los equipos gestionan estos puntos de choque y si son capaces de avanzar en su línea argumental a pesar de las discrepancias iniciales o aprovechar cómo se ha resuelto, asegurando así un debate equilibrado y fluido. Un punto de choque es un área de conflicto o desacuerdo entre los equipos que surge cuando tienen interpretaciones o enfoques diferentes sobre algún aspecto del contexto, el impacto o las definiciones. Estos puntos de choque son importantes porque determinan el enfoque del debate y puede influir en la dirección que tomarán los argumentos. Los equipos deben ser estratégicos al abordar estos puntos de choque, ya que no todos tienen la misma relevancia para el debate. Aquí es donde entra en juego la habilidad para leer y manejar adecuadamente estas capas. Como parte de su estrategia, los equipos deben identificar y resolver los choques más decisivos, entendiendo los que son fundamentales para el debate y que pueden dar fuerza a su línea argumental. Estos choques se deben abordar y resolver con claridad, ya que son los que pueden inclinar la balanza en el debate. También tienen que cerrar y avanzar. Una vez que se ha abordado un punto de choque y el equipo contrario no presenta discrepancias, es esencial aclarar y cerrar esa capa, indicando que el contexto, impacto y definiciones han sido comprados o aceptados. Es importante destacar que una vez aceptados estos elementos, no deberían ser cuestionados o refutados más adelante en el debate, ya que eso podría romper la coherencia del mismo. También deben de proponer choques estratégicos al equipo contrario. Los equipos también deben proponer puntos de choque que consideren decisivos para el debate, no sólo como ideas sueltas, sino como áreas que se puedan desarrollar en profundidad. Saben cómo refutarlos, bien hilándonos con argumentos posteriores o bien con evidencias que desdicen lo que se afirma. Esto permitirá refutar la línea argumental del oponente y fortalecer la suya propia. Sin embargo, es importante que estos choques se enfoquen en aspectos clave de la moción, ya que abordar choques menores o ideas superficiales sin desarrollar argumentos sólidos no será efectivo y puede diluir la fuerza de su postura. Los puntos de choque en el contexto suelen surgir cuando los equipos no están de acuerdo sobre la relevancia o interpretación de los hechos, eventos o circunstancias que rodean a la moción. Por otro lado, los puntos de choque en las definiciones ocurren cuando los equipos tienen interpretaciones diferentes sobre los términos clave de la moción. Es importante que los equipos identifiquen y aborden estos puntos de choque al inicio del debate, ya que resolverlos adecuadamente establece una base clara y común sobre la que desarrollar sus argumentos y no resta tiempo en intervenciones posteriores. Pero recuerda que los equipos deben centrarse en los relevantes y desarrollarlos en profundidad. Para ilustrar cómo pueden surgir y resolverse los puntos de choque, volvamos a la moción. ¿Debería lo que opina regular las redes sociales para proteger la privacidad de los usuarios? Como visto en el vídeo 2, el equipo A define utilizando el contexto de la moción en torno al escándalo de Cambridge Analytica, argumentando que este evento demuestra la necesidad urgente de regulación para proteger la privacidad de los usuarios al ser un impacto no deseable por ningún usuario. Supongamos que el equipo contrario discrepa y plantea que el escándalo de Cambridge Analytica es un caso aislado y no representativo de la situación general. Además, sugieren que el contexto relevante debería centrarse en los beneficios económicos que las redes sociales aportan. Por ejemplo, mencionan casos como el crecimiento exponencial de pequeñas empresas que han utilizado las redes sociales para expandir su alcance global, o la creación de nuevas industrias y empleos ligados al marketing digital. Argumentan que la regulación podría sofocar la innovación tecnológica y limitar estas oportunidades económicas. Con este enfoque, el equipo contrario intenta redirigir el debate hacia el impacto positivo de la situación actual, minimizando los riesgos de privacidad y destacando cómo una regulación estricta podría tener un gran impacto negativo en el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico. En este caso, el punto de choque surge porque los equipos tienen visiones opuestas sobre qué aspectos del contexto son más relevantes para la moción. El equipo A se centra en la necesidad de regulación para proteger la privacidad utilizando un evento específico y reciente como el escándalo de Cambridge Analytica, para justificar su postura. Mencionan que este escándalo expuso las vulnerabilidades en la protección de datos de los usuarios y que, sin una regulación adecuada, este tipo de situaciones se seguirán repitiendo, poniendo en riesgo la privacidad de millones de personas. Por otro lado, el equipo B minimiza la importancia de este escándalo, tratándolo como un caso aislado que no refleja la realidad de las redes sociales. En lugar de centrarse en los riesgos para la privacidad que el equipo B elige enfocar en el contexto de los beneficios económicos que las redes sociales aportan a la sociedad, como el crecimiento de pequeñas empresas, la creación de nuevos empleos en el sector tecnológico y la expansión del mercado global. Exponen que una regulación estricta podría sofocar la innovación tecnológica y limitar estas oportunidades económicas afectando negativamente al desarrollo de la industria. Aquí es donde entran en juego los términos y técnica comparar, valorar y ponderar. Vamos a empezar por comparar. Los equipos deben comparar dos enfoques clave. La necesidad de regular para proteger la privacidad frente a los beneficios económicos asociados a las redes sociales, donde aquí el objetivo es establecer cuál de estos aspectos tiene mayor relevancia y urgencia dentro del contexto del debate. También tienen que valorar. A continuación, se deben asignar un valor a cada una de estas propuestas. El equipo A debe resaltar la importancia de la protección de la privacidad como un derecho fundamental que requiere intervención urgente, mientras que el equipo B debe subrayar los beneficios económicos y la importancia de mantener un entorno favorable para la innovación. También deben de ponderar. Finalmente, ambos equipos deben poner estos aspectos en una balanza comparando directamente sus argumentos para chocar y refutar. Por ejemplo, el equipo A podría mencionar que priorizar el dinero por encima de la protección de los usuarios es una decisión que pone en riesgo la sociedad a largo plazo, mientras que el equipo B podría contrarrestar diciendo que, sin un entorno económico saludable, la capacidad de proteger a los usuarios se vería limitada de todas formas. La forma en que los equipos desarrollen y profundicen estos aspectos dependerá de su línea argumental y de cómo decidan manejar estos puntos de choque en este debate. Esta discrepancia en la interpretación del contexto no sólo refleja diferencias en cómo los equipos entienden la relevancia de los hechos, sino también en cómo estos hechos deberían influir en la dirección del debate. Mientras que el equipo A aboga por un enfoque basado en la protección de los derechos de los usuarios, el equipo B defiende un enfoque que prioriza el desarrollo económico y la innovación. Este desacuerdo es clave porque establecerá la base sobre la que se desarrollarán los argumentos posteriores en el debate. Vamos a ver ahora un punto de choque en las definiciones. El equipo A define privacidad de los usuarios como el derecho de los individuos a controlar cómo se recopila, utiliza y comparte su información personal en línea. Esta definición se enfoca en la protección de los datos personales, subrayando la importancia de la autonomía de los usuarios sobre su información. Vamos al otro lado, al equipo B. Presenta una definición más amplia de privacidad de los usuarios, incluyendo además del control sobre la información personal, la capacidad de los usuarios para decidir qué contenido pueden ver y compartir en las plataformas sociales. Esta interpretación expande el concepto de privacidad, abarcando también la libertad de elección en el consumo y distribución de contenido en las redes. El punto de choque aquí se origina porque cada equipo aborde el concepto de privacidad de los usuarios desde ángulos diferentes. Este desacuerdo en la definición podría llevar a que los equipos hablen sobre temas distintos durante el debate, lo que complicaría la discusión y dificultaría llegar a una conclusión clara y consensuada. Es fundamental que los equipos reconozcan este punto de choque y lo aborden adecuadamente para evitar malentendidos o debates paralelos. Aquí es donde volvemos a aplicar la técnica de comparar, valorar y ponderar para gestionar este punto de choque. Vamos a empezar como antes, comparar. Los equipos deben comparar dos interpretaciones clave. El derecho de los individuos a controlar cómo se recopila, utiliza y comparte su información personal en línea frente a la capacidad de los usuarios para decidir qué contenido pueden ver y compartir en las plataformas sociales. La comparación permitirá que ambos equipos se identifiquen en qué aspectos coinciden y dónde difieren. Ahora hay que valorar. El equipo A debe asignar un valor a cada una de estas definiciones y podría argumentar que el derecho a la privacidad es fundamental y debe ser protegido como una prioridad máxima. Mientras que el equipo B podría destacar la importancia de la capacidad de los usuarios para ejercer su libertad de elección en el entorno digital. Y finalmente vamos a ponderar. Ambos equipos deben ponderar estas definiciones poniendo una balanza los conceptos de derechos versus capacidad. Por ejemplo, podría debatir si la privacidad debe ser vista principalmente como un derecho inalienable o como una capacidad que debe ser gestionada por los usuarios. La forma en que los equipos desarrollen sus argumentos en torno a esta ponderación dependerá de su estrategia y de cómo intenten demostrar la superioridad de su definición en el contexto del debate. Identificar y resolver los puntos de choque contribuye a asegurar que el debate se desarrolla sobre una base común y clara. Si no se abordan estos puntos, los equipos podrían estar debatiendo temas ligeramente diferentes, lo que puede llevar a una falta de coherencia en el debate y dificultar nuestra valoración. La hoja de evaluación incluye varios ítems que se relacionan directamente con la identificación y resolución de puntos de choque en el contexto y definiciones. El primer ítem que vamos a utilizar es ajuste de la introducción, las definiciones y la argumentación a la cuestión planteada en el debate. Este ítem evalúa cómo resuelve el equipo los puntos de choque en el contexto y las definiciones para asegurar que el debate esté bien enfocado y alineado con la moción. Para la resolución de los puntos de choque debemos de ver lo siguiente. ¿Ha resuelto el equipo los puntos de choque de manera que su contexto, impacto y definiciones y argumentos queden alineados con la moción? Si el equipo identifica y aborda los puntos de choque desde el inicio asegurando que sus definiciones y contextos se ajustan y contribuyen a un argumento al coherente, esto indicará un buen manejo de este ítem. Por ejemplo, si un equipo discute sobre la definición de privacidad de los usuarios y logra demostrar que su definición es clave para abordar la moción, habrá resuelto adecuadamente el punto de choque. Ahora bien, para ver si tienen claridad en la resolución tenemos que ver lo siguiente. ¿Ha sido claro el equipo al explicar cómo resolvieron los puntos de choque en el contexto y las definiciones? Un equipo que explica claramente por qué su enfoque es el más adecuado para la moción, superando las discrepancias con el equipo contrario, está mostrando un buen ajuste. Por ejemplo, si un equipo establece que el contexto de un escándalo de privacidad es crucial para entender la necesidad de regulación y refuta cualquier intento de minimizar este hecho, está demostrando claridad en la resolución de puntos de choque. Para ver si tiene cohesión entre el contexto, definiciones y argumentos debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Existe una coherencia clara entre el contexto, las definiciones y los argumentos presentados después de haber resuelto los puntos de choque? La coherencia se observa cuando el equipo utiliza los puntos de choque resueltos para construir una narrativa sólida que fluye, lógicamente, desde el contexto hasta la argumentación. Si el equipo ha logrado que su definición de privacidad encaje con su contexto de regulación y sus argumentos posteriores, demostrando una línea de pensamiento clara, entonces sí ha manejado bien este ítem. El siguiente ítem que consideraremos es anticipación a la refutación. Este ítem evalúa si el equipo ha sido capaz de prever y abordar los puntos de choque en el contexto de las definiciones, de manera que fortalezca su postura y minimice la fuerza de la postura contraria. Para identificar los potenciales puntos de choque debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Ha identificado el equipo los puntos de choque que podrían debilitar su postura en el contexto de las definiciones? Si el equipo demuestra que anticipó posibles desafíos del equipo contrario y los abordó de manera efectiva, esto indicará un anticipación eficaz. Por ejemplo, si el equipo anticipa que su definición de privacidad podría ser cuestionada por ser demasiado restrictiva y se prepara para defenderla con ejemplos concretos de por qué es relevante para el debate, está mostrando una buena anticipación. Para ver si existe un refuerzo de la propia postura debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Al hora del equipo utilizar los puntos de choque identificados para reforzar su postura? Un equipo que no solo se defiende sino que convierte los puntos de choque en oportunidades para fortalecer su línea argumental demuestra una anticipación efectiva. Por ejemplo, si el equipo B en un debate sobre redes sociales anticipa que el equipo A podría minimizar la importancia del contexto económico y en su discurso demuestra cómo la minimización está directamente vinculada a la privacidad, está reforzando su postura de manera correcta. Para ver si existe un desgaste de la postura contraria deberíamos de preguntar lo siguiente. ¿Ha utilizado el equipo los puntos de choque para debilitar la postura contraria? Si el equipo expone las debilidades en la posición del oponente y utiliza esto para fortalecer su argumento, está mostrando una buena anticipación. Por ejemplo, si el equipo A identifica que el equipo B depende en exceso de un contexto económico sin abordar adecuadamente las preocupaciones de privacidad y lo señala como un enfoque limitado, está desgastando la postura contraria. El tercer ítem que vamos a analizar es el equipo concluye sintetizando los puntos de choque y encuentra o desencuentra en el debate estos puntos de choque. Este ítem evalúa cómo de bien el equipo resume y articula los puntos de choque que se han abordado durante el debate, especialmente en el contexto y las definiciones, asegurando que queden claros para el jurado y los otros participantes. Para ver si existe una claridad en la síntesis de los puntos de choque, hay que preguntarse si ha sintetizado el equipo los puntos de choque de manera clara y concisa. Un equipo que logra identificar y resumir los puntos de choque principales, explicando cómo se resolvieron o por qué permanecen relevantes, está haciendo una buena síntesis. Por ejemplo, si el equipo concluye destacando cómo resolvieron el choque sobre la definición de privacidad de los usuarios y cómo esto fue crucial para desarrollar sus argumentos en la regulación, está demostrando claridad. Para ver si existe una relevancia en la síntesis, debemos preguntarnos si se ha centrado el equipo en los puntos de choque más relevantes a sintetizar. Es importante que el equipo no solo mencione todos los puntos de choque, sino que se enfoque en aquellos que realmente impactaron en el desarrollo del debate. Si el equipo B, por ejemplo, resalta cómo el choque sobre la necesidad de regulación versus innovación fue central para el debate y lo sintetiza claramente, está demostrando una buena selección de los puntos a destacar. Para ver si existe una cohesión en la conclusión, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Ha mantenido el equipo la coherencia al sintetizar los puntos de choque con su línea argumental? La conclusión debe reflejar cómo se han abordado los puntos de choque y cómo contribuyeron a la línea argumental del equipo. Si el equipo A concluye mostrando cómo su postura se fortaleció gracias a la resolución de estos puntos de choque, alineando el contexto, el impacto, las definiciones y los argumentos, estará demostrando una muy buena cohesión. Al aplicar estos ítems, los jueces pueden valorar si los equipos han identificado y resuelto adecuadamente los puntos de choque, importante para la calidad y coherencia del debate. Los puntos de choque en el contexto, el impacto y las definiciones son indicadores de cómo se desarrollará un debate. Como jueces debemos identificar estos puntos de choque, evaluar cómo los equipos lo manejan y cómo afectan a la calidad global del debate. Restorber estos puntos de choque de manera efectiva permite que el debate se desarrolle de manera estructurada y clara, facilitando una evaluación justa y fundamentada. Con esto concluimos el módulo 1 sobre el análisis de la moción en un debate. En los próximos módulos profundizaremos en cómo evaluar la calidad de los argumentos y la refutación.